Bueno, pero con este tema nos vamos hasta Potosí porque Edgar Guerrero tiene también a un invitado a esta hora de la noche. Edgar, por favor, contigo, cuéntanos con quién estás, porque las repercusiones son a nivel nacional. Adelante, Edgar, buenas noches. Así es, Priscila, estamos con David Ramos, diputado por Potosí, y también repercusiones sobre el tema del fallo de la AIA, diputado, estamos en directo a través de todo pulmón, a través de cadenas de nacionales. Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes. Hoy Bolivia y la comunidad internacional han sido testigos en este caso de la emisión del fallo y la sentencia a la demanda marítima interpuesta por el Estado boliviano. Y bueno, las repercusiones ya se dan en el contexto internacional y en el contexto nacional, y con claridad hay que decir al país cómo recogemos en este fallo, si bien tal vez no satisface en este caso las aspiraciones que tenía el pueblo boliviano. Sin embargo, hay que admitir con claridad tres elementos fundamentales. Uno primero, que en el fallo oficialmente admite que Bolivia nació con 400 kilómetros de cualidad marítima. Así clarito, en una sentencia. Segundo elemento, que también establece que el Tratado de 1904 no resuelve los problemas que se tienen en este caso con relación a la salida marítima, con relación a las exportaciones, y todo lo que tiene que ver con relaciones bilaterales, comerciales, diplomáticas. Tercer elemento, que también el fallo en su artículo 176 con claridad establece, en este caso como sentencia de esta instancia jurisdiccional, que existe un tema pendiente en el hemisferio, que es la demanda marítima, un tema pendiente entre Bolivia y Chile por el tema de la demanda marítima de Bolivia. Por tanto, considero, si bien se han cesado tal vez la puerta de una obligatoriedad, que era la demanda de negociar, en este caso en forma pacífica, bajo los compromisos que había realizado el vecino país, se cierra esta puerta, pero sin embargo para los bolivianos se abren las puertas de poder buscar otras alternativas. Y con claridad hay que decir, en la misma sentencia establece, si no hay obligatoriedad, pero hay una necesidad nacional en este caso, una necesidad de los bolivianos, que hoy un tema que no ha sido resuelta en el hemisferio, por supuesto que los bolivianos nos reservaremos en este momento seguramente, de trazar una estrategia que nos busque, que nos permita precisamente alcanzar ese sueño que siempre hemos tenido, desde tornar de manera soberana a las costas del Pacífico. Perfecto, muy amable, gracias diputado, le agradecemos al diputado David Ramos, y hay otro tema pendiente también con Chile, el tema del Silala, eso dejamos en interrogante. Gracias Edgar, sí, definitivamente ahora la mirada está puesta en las aguas del Silala.